Saludo en la línea telefónica a la abogada María Isidra Cuevas. Ella es abogada penalista y hablaremos sobre la liberación de Porfirio Sánchez Mendoza. Abogada, buenos días. Buenos días, Alberto Atilla, autoeditorio. Del despacho de Julio Serna, que llevó la defensa en una primera etapa y ya no continuó con ella. Sin embargo, tenemos muchos asuntos que platicar sobre lo que les correspondió a ellos. Es así, ¿verdad, abogada? Así es, como refieres, en un primer momento el asunto fue atendido en el despacho, y posteriormente se dejó esa defensa. Sin embargo, sí tuvimos conocimientos de esa primera parte del proceso. ¿De qué lo acusaban o lo acusó esta persona a Porfirio Sánchez Mendoza? Bueno, como en su momento se hizo público, se habló de tres delitos. El primero de ellos, la tortura, abuso de autoridad y la falsedad en informes dados a una autoridad judicial. Luego, ¿quién es el que lo acusa? Bueno, como tal, para efecto de no vulnerar el tema del nombre, solamente diría que es una persona que sí estuvo involucrada con temas relacionados con secuestro, como ya se había hecho de conocimiento del dominio público. Y esta persona, pues, presentó esa denuncia alegando actos de tortura ante la Fiscalía Social de Investigación del Delito de Tortura. ¿Qué recurso utilizaron ustedes y que hoy surta efecto y lo libera? Yo creo que aquí hay que recapitular un poquito. Si ustedes se acuerdan, pues, fue conducido el Porfirio a través de una orden de aprehensión el 2 de febrero del 2022. Consecuencia de esa conducción al proceso, pues, se pidió el término constitucional y ahí el juez de distrito debía de analizar si había los suficientes elementos para dictar un auto de formal prisión. Es decir, si está acreditado el cuerpo del delito, tanto de tortura, falsedad, así como los informes dados a una autoridad. Y, a su vez, si es que había probable responsabilidad de la persona. En este caso, se dictó el auto de formal prisión en febrero, el 8 de febrero, alegando que sí se encontraran colmados esos elementos, que sí está acreditada la tortura y la probable responsabilidad de Porfirio. Sin embargo, dentro de ese término constitucional, pues, se aportaron pruebas y se hicieron diversos planteamientos del por qué no se cumplían los elementos para dictar un auto de formal prisión. Esa resolución, el auto de formal prisión, pues, fue recurrido a través de una apelación, que es un medio que prevé la ley justo para combatir esa determinación judicial. Y esa apelación es la que, después del proceso legal, vaya la sustanciación que se lleva a cabo por parte del Tribunal Unitario, pues, fue la que se dictó sentencia y dio pie a la libertad de Porfirio, así como, pues, a que deje de estar sujeto al proceso. ¿Ese recurso que todavía les tocó a ustedes poner tardó varios meses en dar resultado, en ser resuelta? Así es, se presenta el 9 de febrero y, pues, hasta el día de ayer es publicada la sentencia. Fíjese, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses. Luego, ¿por cuál de los tres delitos surta efecto este recurso que ustedes pusieron hace meses? Bueno, en primer término, como ya había mencionado, son tres delitos. En relación a la tortura se dice que no se encuentra acreditada este delito y al encontrarse acreditada la tortura, que la tortura es un delito que no prescribe, o sea, que con el paso del tiempo no se pierde esa facultad del Estado para seguir investigando, pues, esa imprescripción de la tortura llevaba ligada, digámoslo así, que no prescribieran los otros dos delitos, ¿no? La imprescriptibilidad de los otros dos delitos. Al tener por no satisfechos los elementos y acreditada la tortura, entonces se rompe esa situación de la imprescriptibilidad y los otros dos delitos ya están prescritos. Es decir, ya por el paso del tiempo, ya el Estado no puede ejercer su facultad de investigar y de tancionar la posible comisión del hecho, valiendo aquí resaltar que era la posibilidad, no en este momento se estaba analizando una plena responsabilidad. Sobre ese asunto o esos tres asuntos, ¿cuál es el estatus legal hoy de Porfirio Sánchez Mendoza? ¿Es inocente? ¿Es sujeto a un amparo? ¿Cuál es su estatus legal real hoy? Pues ante la presunción de inocencia, pues sigue rigiendo este principio en su caso, el hecho de que fuera sujeto a un proceso no rompe con la presunción de inocencia. Sin embargo, gracias a este fallo, pues conlleva el que deje estar sujeto a prisión, el que se deje insubsistente ese auto de forma en prisión. Sin embargo, pues este fallo de la apelación puede ser recurrido por quien se ostenta como víctima y eso pues ya dependerá de su estrategia legal. Decía una nota de Milenio que acabamos de transmitir que será un juzgado de distrito quien resuelva ahora esta situación. Dependerá básicamente cuál es la estrategia de la víctima, vaya, de cuál sería su siguiente paso a seguir, ¿no? Si lo decide así el quejoso, pues procederá. Si no, pues si se desiste y ya queda en paz, pues ya este hombre queda libre y no hay más que resolver. Así es, así es. Puede ser que se recurra o puede ser que no se recurra y eso pues va a ser seguramente planteado en los siguientes días. Ahora, ¿qué pasa con una persona como Porfirio Sánchez Mendoza que perdió su empleo, que tuvo desacreditación pública con las notas que se publicaron en su momento y más sobre algunos medios que pues lo pintaban como lo peor y que hoy regresa y dice, bueno, aquí estoy, Aguascalientes, ¿dónde está mi trabajo? ¿Dónde están mis ingresos? ¿A qué me voy a dedicar ahora si es que no me van a reinstalar como ya se anunció que no sucederá en el cargo de secretario de Seguridad Pública Estatal? Pues las posiciones son varias. Sin embargo, pues uno, pues depende de él si es que atiende a ejercitar algún tipo, en este caso como comentabas, pues en cuanto a la reinstalación por su cargo, pues depende más de, pues vaya del empleador, digámoslo así. Sin embargo, debe de enfatizarse que lamentablemente para él, como para cualquier ciudadano, el verse involucrado en un proceso, aún así, en grado de probabilidad, pues nos lleva a que no existe la obligación del Estado de indemnizarlo por el tiempo, por las repercusiones que pudo tener el proceso en su vida. Aquí resaltando que no se dio un proceso de reconocimiento de inocencia, es decir, fue llevado al proceso, sin embargo, pues se emitió ese fallo de libertad por falta de elementos para procesar, y no se dictó una sentencia que después se hubiera iniciado un proceso de reconocimiento de inocencia. El reconocimiento de inocencia es cuando ya hay una sentencia condenatoria, se aportan nuevos datos para destruir la información que se usó para esa sentencia. Entonces, pues en relación a eso, lamentablemente, es algo que viven muchísimos de los mexicanos o de las personas, no necesariamente mexicanos, que se encuentran procesados en nuestro país, que el hecho de estar sujetos a un proceso, pues si es que ese proceso llega a que realmente no tenían el carácter, en este caso, de indiciado o actualmente en el sistema acusatorio de imputado, pues no hay una repercusión favorable una vez que se emite este fallo para su persona. Es un usted disculpe y hágale como quiera. Pues básicamente sin el usted disculpe, porque nada más se da ese cambio de fallo y no hay ni siquiera una disculpa por parte del Estado. Terrible. Muy amable por tomar mi llamada esta mañana, María Isidra Cuevas, abogada penalista. Nada que agradecer, un placer. Saludos. Hasta luego.